El líder sindical de salud, Paco Segovia, informó sobre la defensa del sueldo, prestaciones y la seguridad de los trabajadores, temas prioritarios durante su primer año de administración y de gestión ante el gobierno del estado de Durango. Previo a su informe de actividades, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, sección 88, respondió a una serie de cuestionamientos de los medios de comunicación, desde las bases, concepto 30, infraestructura y sí, la seguridad en las regiones más alejadas. Sí, desde que nosotros tomamos posición ya aquí como sindicato, no ha faltado ninguna percepción salarial a ningún solo trabajador y todas se han dado en tiempo y forma. Todas se han realizado cuando se ha hecho el compromiso con la autoridad y en cuestión de infraestructura sí va avanzando, sí vamos avanzando poco a poco. Ayer, el día del informe del gobernador, tuve la oportunidad de platicar con él en el esfuerzo extraordinario que está haciendo en Secretaría de Salud, como en muchas otras partes, ya se lograron comprar los tres elevadores para el hospital materno infantil. Ya están en Durango, está el primero ya que van a empezar a instalar. ¿Qué pedimos a los trabajadores? Que nos den un poquito de tiempo nada más en lo que es la instalación. No es de fácil quitar, poner, pero ya están estos tres elevadores, por ahí tengo ya el dato preciso de cuándo empiezan estas instalaciones. Gracias.